Algunos testigos en el lugar narraron lo que vivieron en el momento del ataque. Sí, no, bueno, es que no soy de aquí, además, quiero ir allí con la Secretaría de Salud y comer y a ver cómo pesa algo de Barcelona hoy. Bueno, yo estoy en el EFLAB y lo que, bueno, cuando he querido salir, resulta que las puertas estaban cerradas, hemos preguntado qué sucedía, no nos daban ninguna respuesta, solo que dentro se nos estábamos seguros, se cerraban, no por lo que pasara dentro, sino porque no sabían qué pasaba afuera. Y entonces, claro, sí, curioso, ahí nos hemos puesto mirando los diferentes escaparates a ver qué pasaba. Y en una de estas, desde el Urban Outfitters, hemos visto que hay muchísima gente corriendo hacia la Cataluña y gritando, y claro, nos sentí que estaban más cercana a Cristal, pues, con miedo, pues, gritando y corriendo, hemos entrado para adentro, y el próximo de seguridad nos ha redirigido para abajo, y ahí nos está, pues, en los zapatos. Y ahora, pues, en los zapatos. Y ahora, pues, en los zapatos. Y ahora, pues, en los zapatos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!